Para un niño travieso, Santiago, el viejo de Ernesto Rosas. ¿Qué te cuesta decir que tú me quisiste también? ¿No te cuesta tanto cómo vas a apagar mi luz? Esas cosas en fin no las comparto. Y aunque digas lo que digas, tus ojos me mienten, si yo lo he notado. Y cuando vas por la esquina, que haces la más fuerte y ya me has mirado. ¿Qué te cuesta tanto y qué te puede costar? Que sepa el mundo que me amaste una vez, que estás perdiendo y que estás por ganar, que estás ganando y que estás por perder. ¿Qué te cuesta tanto? ¿Qué te cuesta tanto? ¿Qué te cuesta tanto? ¿Qué te cuesta tanto? Porque será que hay amores que se creen engaídos cuando todo se acaba. Y tú eres de esos amores que quizás nunca vuelven, aunque tengas las ganas. Te cuesta tanto, te cuesta tanto, ay, te cuesta tanto, te cuesta tanto. Capitán Álvaro, Luis Buccio, de Bogotá, para las minas de Copuelo. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Yo no sé qué pensar de ti Me pusiste a bloquear Y eso no lo entiendo ¿Por qué vas a ocultar así Ese amor de verdad que sentí a tu pecho? ¿O será que tú piensas decirle a los hombres Lo que te conviene? Que nunca has tenido un hombre Que no te han besado ¿Qué es lo que pretende? Te cuesta tanto ¿Qué te puede costar? Que sepa el mundo Que me amaste una vez Que estás perdiendo Y vi que estás por ganar Que estás ganando Y vi que estás por perder Te cuesta tanto Te cuesta tanto Te cuesta tanto Te cuesta tanto Yo no te pido favores Pero tú que ves cosas Que a veces me dan rabia Ahora hay que no me conoces Pues no somos ni amigos No sé qué tanto hablar Te cuesta tanto 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 Te cuesta tanto